En Villa Maranata, dos, al menos 200 viviendas fueron destruidas en su totalidad en medio de un desalojo en San Pedro de Macorís. Así lo denuncian familias afectadas, quienes además aseguran que no fueron notificados con antelación. Mi abuela es este, y este, estaba amenazando de que queparon por teléfono. Él no puede hacer eso, miren, ahí va ese señor ciego, miren, y miren cómo viene más policía.